¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal El Príncipe del Oculto Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer Perdón, vamos a hacer un ritual mi gente Para que esta persona regrese Para que esta persona regrese Si se ha ido, si no se ha abandonado Perdóneme que ando malito de la garganta Pero este ritual es para que esta persona regrese Pero si les voy a decir Este ritual es Para si esta persona se fue Y esta persona todavía Siente algo por ustedes Si esta persona se fue Y realmente ya no siente nada por ustedes No les va a servir Este ritual Este ritual es para las personitas Que se fueron Y que todavía sienten algo Por su pareja Es para que regrese Es para que regrese Este ritual lo pueden hacer cualquier día de la semana No importa la hora, no importa el día Solo como siempre les digo Hay que tener muchísima fe Creer en lo que están haciendo Y no dudar en ningún momento Ponerle todas las fuerzas Toda la fe Y lo que vamos a necesitar para este ritual Vamos a necesitar un vaso Transparente con agua Un papelito en blanco Un marcador rojo Cerillos Y una vela roja Una vela roja Sea así de este tipo Pero no puede ser una pequeña No puede ser una chiquita Tiene que ser algo grandecito Que dure mínimo unos 3 o 4 días Esa vela Ok Lo primero que vamos a hacer con esto Es que vamos a apuntar el nombre de la persona Tres veces nada más Vamos a decir Ponen el nombre de la persona A la que le van a hacer este ritual Ok Tres veces Y después de que pusieron El nombre de él Tres veces Es el nombre completo Y los apellidos Ok En este no necesitamos Fecha de nacimiento Solamente su nombre completo Ok Después de que escribieron Su nombre de él Tres veces Aquí abajo Van a poner el de ustedes El de ustedes Tres veces Ok Digamos Ok Ya que escribieron Todo eso El nombre de él Tres veces Y el de ustedes Tres veces Lo que vamos a hacer Que lo vamos a poner Abajo del vaso Con agua Así Lo vamos a dejar ahí Y ya la vela A la vela Así O sea De esta Pero tienen que conseguir Una vela Que les dure Mínimo Tres o cuatro días Prendida Tiene que ser Un poco más grande Más grande Y más ancha Ok Lo que van a hacer Que Van a poner El nombre de él Tres veces Uno aquí Dos Tres veces Ok Ya que escribieron El nombre de él Tres veces Uno va a quedar aquí Otro aquí Y otro aquí Como si fuera Un triángulo Ok Así Y después Lo que van a hacer Que van a poner El nombre de ustedes Dos veces Nada más Lo van a poner En esta parte De aquí Una Y dos veces Ok Su nombre De ustedes Nada más Se acuerdan El del Tiene que ser Uno aquí Dos Y tres Y cuando Pongan La vela Así Les tiene que quedar Casi un triángulo Así No sé si lo alcanzan A notar ahí Si ven que aquí Se ve como un triángulo Ahí Ok Les va a quedar Como un triángulo Ok Y por la parte Que ustedes quieran Sea aquí Sea aquí O sea aquí Ahí van a poner El nombre de ustedes Dos veces Ok Dos veces Una Y dos veces Con su nombre Y apellidos Completo Ok Y van a encender Su vela Van a encender Su vela Van a agarrar Su vaso Y le van a poner Su boca Al vaso Si este Fue el vaso Y yo le pongo Mi boca Y le van a gritar Fuerte Le van a gritar Fuerte El nombre De la persona A la que le están Haciendo El ritual En esta ocasión Yo estoy poniendo Aquí por ejemplo A Pedro García Torres Yo voy a gritarle Tres veces Fuerte Al vaso Pedro García Torres O si quieren Le pueden decir Mi amor Pedro García Torres Regresa Conmigo Pedro García Torres Regresa Conmigo Pedro García Torres Regresa Conmigo Fuerte Lo van a decir Fuerte Tres veces Y ya que tengan La vela Prendida Así Lo van a poner Así Y Van a Santiguar La vela Van a santiguar La vela Ok Santiguar Es que la van a Persinar Antes de Prenderla Ok Antes de Prenderla La van a santiguar Yo te santiguo Vela En el nombre De Aquí yo puse Pedro García Torres Ustedes van a decir El nombre De la persona Que le están Haciendo El ritual Ok Le van a decir Vela Yo te santiguo En el nombre De Pedro García Torres Lo van a hacer Tres veces Ok Yo te santiguo En el nombre De Pedro García Torres Vela Yo te santiguo En el nombre De Pedro García Torres Lo van a hacer Así Tres veces Y después De eso Lo van a poner Aquí Le van a poner Sus manitas Aquí Ya que está Prendida La vela Y le van a decir Yo te ordeno Pedro García Torres Que antes De que Se termine La vela Tú estarás De regreso Conmigo Y lo van a repetir Tres veces Ok Yo te ordeno Pedro García Torres Que antes De que se acabe Esta vela Estarás De regreso Conmigo Ustedes No van a decir El nombre De Pedro García Torres Ok Van a decir El nombre De la persona A la que le están Haciendo El ritual Ok Eso es muy importante Tienen que fijarse Ustedes tienen que decir El nombre De la persona Que le están haciendo El ritual Ok Por decir Otra persona Yo te ordeno José García Mendoza Que antes De que se termine La veladora Estás de regreso Conmigo Lo van a decir Tres veces Y después La van a dejar Hasta que se termine Y créanme Que antes De que esta vela Se termine Ustedes van a saber De esta persona Sea por una llamada Sea por un mensaje O físicamente Pero tienen que hacerlo Con fe Tienen que ponerle Toda la fuerza Toda la actitud Del mundo Y creer en lo que Están haciendo Ok Háganlo con mucha fe Con mucha fe Con mucha fuerza Y van a ver Los resultados Muy rápido Muy rápido Porque este ritual Es muchísimo Muy bueno Pero como les dije Si esta persona Se fue de su lado Y esta persona Todavía Siente algo Por ustedes Ok Si esta persona Se fue de su lado Y realmente No siente nada No siente nada Por ustedes No les va a servir Este ritual Ok Así es que se los digo Para que lo tengan Bien claro Pues mi gente Se los dejo Se los dejo No deben Seguirte suscribiendo A mi canal El príncipe del oculto Compartir Darle like Prender la campanita Ya saben que eso Me ayuda muchísimo A seguirle haciendo Sus videos Si mi gente Por favor No dejen de Seguirme En facebook Exactamente igual El príncipe del oculto Pues mi gente Aquí se los dejo Háganlo Con muchísima fe Y van a ver Los resultados Muy rápidamente Ok Muchísimas gracias Los veo En otro video Gracias por ver el video Gracias por ver el video